Señora, donde hay una buena noticia es en la vacunación. Más de 50.000 vacunados en Río Cuarto. ¡Tatos! ¡Contame, Meche! ¡Pero un montón! Claro que sí, porque ya han sido inoculadas 50.000 personas con al menos una dosis, y esto es de acuerdo a datos oficiales. Pero el total de vacunados, mirá, 13.844 ya recibieron las dos dosis. Y sigue avanzando el plan de vacunación, afortunadamente. Van a llegar también hoy las vacunas Sputnik en estos días a todo el país. Por lo tanto, también llegarán acá a la ciudad de Río Cuarto. Se prevé que para esta semana se vacunen 10.000 personas más. Ojalá sea así, porque realmente es una excelente noticia. ¿Cómo se ha acelerado el plan en nuestra ciudad? Es así. Bueno, la buena noticia que está vinculada con lo que ha sucedido y con lo que va a suceder con el plan de vacunación.